¡Suscríbete al canal! A continuación, serás testigo de lo que se vivió al interior de una casa, en la que hasta el momento, todo apunta a que algo extraño se encuentra habitándola. María Luisa es una seguidora del canal que trabaja en la casa de un joven en Argentina, en la que actualmente vive solo. María Luisa es contratada por este joven para realizar labores de limpieza en la casa dos veces por semana, ya que por motivos de trabajo prácticamente está fuera de casa todo el día, y su tiempo le es insuficiente como para mantenerla siempre en orden. Los primeros días de trabajo para nuestra seguidora eran totalmente tranquilos, pero en días posteriores todo cambió drásticamente. Estando únicamente acompañada de una mascota, las cuatro horas que pasaba ordenando la casa se convertían en las más largas e inquietantes, pues extraños sonidos eran cada vez más frecuentes. Al principio intentó no dar la importancia, únicamente tratando de pensar que aquellos ruidos eran producto del viento o la madera. Pero para una ocasión, vivió algo escalofriante que comenzó a cambiar su parecer. Estando en la sala, escuchó fuertemente un golpe en la puerta de la habitación del joven. Se mantuvo en silencio por un par de segundos. En ese momento, creyó que alguien había entrado a la casa, y de inmediato se dirigió hasta la habitación. Al llegar a esta, sorprendentemente no había nadie ahí dentro. La incertidumbre, la desconfianza y el terror comenzaron a invadirla. Y fue justo en ese momento cuando un segundo golpe se hacía presente. Esta vez tenía lugar en la sala. Una de las sillas se había caído. El temor se incrementaba, pues su sospecha de que alguien había entrado a la casa era aún más probable. Así es que decidió tomar su celular y registrar aquel momento. Presta mucha atención. A continuación estaremos dentro de aquella casa. Reviviremos ese inquietante momento. Atentos a la grabación. Concha. ¿Qué carajo fue eso? Para la grabación. Pero esto no era lo más inquietante La casa consta de tres habitaciones grandes que dan a un pasillo muy oscuro que solo tiene un tragaluz Justo el que observas en pantalla En muchas ocasiones la perra se quedaba simplemente parada observando ese largo pasillo ladrando a la nada Pero un día sucedería algo que la terminaría atemorizándola por completo Una habitación ubicada al final del pasillo, a mano derecha, tenía un armario que siempre permanecía cerrado Pero en una ocasión, la puerta de aquel armario se encontraba entreabierta Dentro de este, había cosas muy antiguas Cartas, peluches, fotos Y entre estas, una muñeca que desde el primer momento en que la vio le causó escalofríos Así es que de inmediato cerró el armario y se retiró de la habitación A los días siguientes, al regresar de nueva cuenta a la casa La muñeca se encontraba sentada en el sillón de la sala A la semana siguiente, aquella muñeca la encontraría en la misma habitación sentada sobre la cama Aquí, tal cual como se la encontró la última vez Jamás cuestionó al dueño si era él quien la movía Pero los golpes, los golpes fueron los que más la inquietaban Actualmente, continúa trabajando en dicho hogar Y lo único que hace es distraerse poniendo música en alto volumen Sin embargo, nuestra seguidora nos comparte que no puede negar que se siente bastante observada A pesar de encontrarse sola Y que incluso, aún continúan los extraños ruidos en la casa El sonido de una canica rebotando Hasta el punto de encenderse las luces por sí solas Ignorando completamente el interruptor En donde por más que intentes apagarlas No responden Prendiendo y apagando como si de voluntad propia se tratase ¿Qué gosto estáis a río? ¿Qué gosto estáis a río? ¿Qué gosto estáis a río? ¿Qué gosto estáis? Concha No, no, no. 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 ¿Qué carajo fue eso? No, no, no.